En día de hoy, la activista Blanca Benítez, una de las encargadas de recolectar las firmas para enjuiciar expresidentes, informa que no acudirán al Zócalo de la Ciudad de México este día, pero que el sábado y el domingo sí estarán presentes para recolectar dichas firmas. También nos hace mención que el gobierno de la Ciudad de México le está dando todas las facilidades para que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estén presentes en dicha marcha y todo se pueda llevar pacíficamente. A continuación, se reproduce dicho audio que nos manda Blanca Benítez. Buenos días, Cacagoto. Oye, algo muchísimo, muy importante que se me pasó y que lo tienen que saber ustedes y su público también. Para la marcha, yo he solicitado a la jefa de gobierno protección, ¿sí? Entonces, yo siempre meto cartas a la jefa de gobierno para que nos den protección y nos cuiden respecto a cualquier cosa que quisieran hacer, tengamos protección. Así es que ya me han contestado, ya me contestaron cuatro veces la gente de la jefa de gobierno y me dicen que van a estar ahí, nos van a estar protegiendo, que no hay ningún problema, que los de Barón nunca metieron una carta, nunca pidieron protección ni nada. Entonces, ellos están listos para protegernos y para cuidarnos, para que no tengamos ninguna situación que fuera de lo normal, ¿no? Entonces, y también te digo, vamos a estar mañana, hoy cancelo para, no voy a ir ahora porque tengo que, este, hay un problema con la lona que iba a hacer para los nuevos youtubers, entonces tengo que ir a la, ahí donde me la están haciendo y tengo que terminar de organizar todo, lo que nos faltan de las mesas y todo para la marcha y hacer bien la logística porque si no me van a agarrar las prisas. El sábado mañana sí vamos a estar ahí en el Zócalo. Entonces, este, te aviso, vamos a llegar ahí a la una, de ahí hasta donde aguante el cuerpo.